¡Rrrrrr! ¡Ey! ¡A mi pono se está en la distancia! ¡Oh, oh, oh! ¡Mábrica! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Con suen trolley! ¡Ey! 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 y como suena para toda la gente de Duny ya no lo que sabe, suave suave, así se siente lo grave tenemos la mágica emoción como un carave que le gusta a todos acá los carave, acá los dudas fases que nos vas a mover alrededor de los tuyos muereval, en los palambres y todos los atamos con alambre y no dejes decir lo que quieras y el casino es marquinar entre todas las vilojas se nota que nada que te dejo en boca y los amonjas que suena a jamonjas venimos la citando hasta que lo escuche y lo conjas Y más con esto que esto no hay Con la música que hacemos te ponemos a pensar Con lo que se me ocurre De un momento en la cabeza Que esto es directo, ese vivir más de vez Con la energía de siempre Por el amor al arte hay moneda, no hay moneda Vamos igual en todas partes Se siente y se parte, vos querés poner parte No arreglas ni descarte porque esto es arte Vivo y en directo Esto es arte, vivo y en directo Esto es arte, vivo y en directo Esto es arte, dale, dale Malinka 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 Música Música Hay claves, yo tirando en la pista de baile, el fútbol de chichar y tenía ganas de frases. En el que cabe la guitarra, que sucieran la música, el jugarempio te ayudaba en su buque. Hasta que de pronto la nubia llegó, un cocaño de culo se lo tiró. Que separe, que separe, que separe, que separe, que separe, que separe. Que separe, que separe, que separe, que separe, que separe. Que separe, que separe, que separe, que separe, que separe, que separe. ¡Oh, oh, 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 oh! Y cómo suena el ángel, el timo es directo. para con la vida como mueve ese culo ruso como mueve ese culo ruso como mueve ese culo ruso La playa, baila, 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 baila. Sangachesburgo. Bayanesruce. Coma suena. Umbia. Güepa, huepa, 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 huepa. Sangitesmor. Umbia. Bonchi cocivala. Umbia. Muchas gracias a todos nuestros amigos aquí, para Alexander, para Algenia, para Daniel, para Laonio, para Laebre, para Liban, loco. Muchas gracias por venir, que los pibes, loco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!